Desinterés y presunta corrupción entre delegados del IMSS de Cozumel sigue provocando que trabajadores de la construcción operen sin su derecho de seguro social. Así lo confirmó el Secretario General de Trabajadores de la Construcción de la CTM, Graciano Cawilchan, señalando que en muchas ocasiones han dialogado con los delegados del IMSS sobre este desinterés de encargados de obra, pero hasta la fecha no se han visto resultados. Pues de acuerdo a tu pregunta, no todo se logra controlar en el caso de que todos los trabajadores gocen de la seguridad social en este caso. Hemos manifestado a los delegados del seguro social cuánto problema existe a que no todos los trabajadores o las empresas constructoras registran a sus trabajadores. Tenemos conocimiento y yo se lo he manifestado a los delegados del seguro social, se lo he manifestado al delegado que hoy pues trabaja en esta zona. Ustedes saben que ellos trabajan por zonas. De manera que yo me puse las órdenes de ellos en el sentido de que es una preocupación muy grande pues como dirigente, sindical, que maneja gente que es un trabajo que a la cual ejecutan, que es el trabajo de la construcción. Hay muchísimo, es de alto riesgo el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, de manera que, pues sí, quedamos de que, pues, ahora sí que, pensemos que en las obras muy grandes, ahora sí que, pero aclaro, tanto obra como chica hay su riesgo. Entonces, no hemos visto el accionar de estas personas, no hemos visto el avance para nada, de que es un tema que a la cual siempre se esquiva, siempre protegiendo al empresario en este caso. Expuso como ejemplo el caso de una obra que lleva tres años desarrollándose en la zona sur y en ningún momento los trabajadores han sido asegurados. Apenas hace unos días dijo, se registró un accidente con uno de los albañiles, pero el patrón se lavó las manos para sus gastos médicos. ¿Por qué lo menciono de esa manera? Era últimamente un trabajador, un albañil, en el trayecto de obra, sufrió un accidente. Bueno, se le comunica al patrón, entonces, con la juzgada de que él no es el responsable, sino que el responsable es el maestro de obra que debe de asegurar a la gente, cosa que a la cual ustedes también como medio ya tienen mucha noción de esto, eso es una mentira. En realidad, el responsable directo es el patrón. Entonces, en este caso, sabemos quién es el patrón. Tiene como tres años que esta obra se viene haciendo. ¿Cuál se refiere? Son unos condominios que están aquí a la altura de la carretera nueva, casi enfrente del Hotel Fiesta Americana. Ha sucedido muchos accidentes allá, pero siempre la pregunta es, ¿Quieren seguro social o quieren trabajo? Entonces, debido a la escasez de trabajo que hubo meses atrás, pues, todo eso, ¿no? Me imagino que negoció esa parte, pues, con los del seguro social, cosa que la cual eso no puede ser posible. Agregó que el delegado del IMSS es quien tiene la facultad de regular que aseguren a los alarifes e inclusive clausurar obras para quienes no cumplan con esto, pero a la fecha no se han visto sanciones de parte de los delegados. Dijo que no se descartan actos de corrupción y las llamadas mordidas entre estos. La obligación del delegado es ir con todo para que esos trabajadores tengan, pues, seguridad social. Tanto para cancelar o clausurar la obra, ellos tienen la obligación de hacerlo. Cabe esa gran posibilidad. Porque, bueno, yo en lo particular, actualmente, pues, trabajitos que tengo, tengo asegurados unos trabajadores allá, que por una falla de parte de contabilidad, un ejemplo, que yo no cubra ese gasto, en el transcurso, ¿qué será? de un mes, dos meses, ya me detectaron y me están requiriendo. Así debe de ser. Así como me requieren con tan poquito. Imagínense, unos 20 o 30 trabajadores que están al garete. La verdad, ¿cuántas cosas se pierde allá? Más bien, sosteniendo el comentario que hiciste, vale la pena, sí, concretar de que hay algo chueco, una embarradita ahí en la mano. ¿Por qué no actúa la autoridad a la cual, pues, le compete de que esa gente esté asegurada? En primer lugar, más dinero para las arcas del Seguro Social, ¿no es cierto? Pidió por último a los jefes de los delegados vengan a la isla para verificar el trabajo de sus compañeros, que están afectando mucho a los trabajadores de la construcción. Entonces, yo a lo que voy, pues, la verdad, hoy, que tiene la responsabilidad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado, asuma su responsabilidad. Que dé su vueltecita aquí, que viva sus angelitos. Si hay la necesidad de que nosotros, sindicatos dentro de la isla, los que manejamos construcción, demos un paseo, en este caso, por las obras, sería excelente. ¿Precisamente también le digo, este trabajo de ustedes, no deberían presionar para que también esto se lleve a cabo? Bueno, en este caso, créanme que ha habido presión, pero nada más que, ¿qué es lo que sucede? Nadie hace caso, entonces, pensemos, ¿no?, de que el jefe de ellos debe, ¿saben qué?, cumplan con lo que, pues, cada quien lo que tenga que hacer. Entonces, qué lástima, porque, créanme que, yo alabo mucho en el caso de que nuestro gobernador del Estado ha implementado todo para la seguridad de su Estado. Qué mala onda que, de parte de la gente que lo rodea, esté fallando en este caso. Claro que eso, me imagino que él no lo sabe, pero sí están sucediendo cosas, y estoy seguro de que, ojalá, ojalá, ante este medio y él lo llegue a saber. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.